Les doy la más cordial bienvenida a la Universidad Abierta y a Distancia de México en este ciclo 2023. Mi nombre es María de los Ángeles Serrano Islas, directora de la División de Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales. En la División tenemos el compromiso de formar profesionales capaces de actuar en la solución de problemáticas reales en beneficio de las sociedades, a fin de aumentar la calidad de vida de las personas y contribuir en la salud ambiental. En la División tenemos el compromiso de formar profesionales capaces de actuar en la solución de problemáticas reales en beneficio de las sociedades a fin de aumentar la calidad de vida de las personas y contribuir en la salud ambiental, lo cual se logra a través de la generación de conocimientos tanto de manera virtual como presencial. La virtual a través de la plataforma en la que proponemos los contenidos de las asignaturas de cada programa educativo y donde interactúan e intercambian saberes y actividades formativas con compañeros y docentes. En la presencial a través de la realización de prácticas profesionales a fin de aplicar lo aprendido en diferentes realidades sociales, es decir, desde su trayecto formativo al campo profesional. Para el logro de estos objetivos la División ofrece ocho licenciaturas. En el ámbito de la salud contamos con nutrición aplicada, gerencia de servicios de salud, promoción y educación para la salud y técnico superior universitario en urgencias médicas. Con relación a las ciencias biológicas y ambientales, tenemos seguridad alimentaria y tres ingenierías en biotecnología, energías renovables y tecnología ambiental. En cada programa educativo contamos con expertos en las diferentes disciplinas dedicados a acompañarlos en los procesos formativos. Cabe mencionar que es importante que conozcan el reglamento escolar y el código de ética en nuestra página del UNADEM, en el apartado de normatividad, con la finalidad de conocer cómo seguir los procesos y cómo conducirse en la comunidad universitaria. Sin más, nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Gracias por su atención. Saludos y bienvenidos a este ciclo 2023-1 a toda nuestra comunidad de estudiantes de nuevo ingreso y que se reincorporan con nosotros a este ciclo académico 2023-1. Mi nombre es Marcela Villarrodríguez y soy responsable del programa educativo Tecnología Ambiental. Para conocer un poquito más del perfil de egreso y nuestra oferta en cuanto a la ingeniería y TCU en tecnología ambiental, les comento que nuestro objetivo es formar profesionistas capaces de diagnosticar, diseñar, desarrollar e implementar sistemas que mejoran la calidad ambiental. Esto es a través de la investigación científica y los conocimientos de ecología y con ello vamos a atender los problemas de contaminación ambiental de su entorno. Esto bajo las dimensiones económica, social, legal y ética de esta dimensión profesional, siempre en un marco de la responsabilidad social. Para las inscripciones a este ciclo 2023-1, ustedes deberán ingresar al CIE en las fechas del 9 al 15 de enero, esto a través de nuestro portal en www.unadmexico.mx, seleccionan ahí el ingreso al CIE y podrán a ustedes seleccionar las asignaturas correspondientes al bloque 1 y al bloque 2. En cada caso se seleccionarán tres asignaturas que es la carga regular de asignaturas que se seleccionan en cada uno de los bloques. Para este primer semestre, en el bloque 1, nuestros estudiantes de primer ingreso podrán cursar asignaturas como álgebra lineal, contexto socioeconómico de México y desarrollo sustentable. Y para el bloque 2, es importante también que consideren que se imparten las asignaturas de desarrollo humano, fundamentos de investigación y estadística básica. Para el resto de nuestra comunidad académica, les pedimos que consulten bien el mapa curricular a través de nuestro portal www.unadmexico.mx, seleccionando oferta educativa en nuestra división de ciencias de la salud biológicas y ambientales, seleccionando el programa educativo de tecnología ambiental. Ahí ustedes podrán visualizar el mapa curricular con la carga de asignaturas por cada uno de los bloques y solo para tener ahí mayor certeza en la selección de sus asignaturas. En cuanto a la navegación del aula, ustedes también deberán ingresar a través del portal www.unadmexico y ahí seleccionan miUNAD, que es el espacio para poder ingresar a nuestro campus virtual. A través de nuestro campus virtual, ustedes podrán ingresar el día de inicio de cursos, que es el lunes 23 de enero. En este espacio, ustedes podrán interactuar con toda nuestra comunidad de estudio y podrán visualizar sus programas de asignatura, lo que es la planeación del docente en línea, podrán interactuar con sus docentes, revisar nuestra biblioteca virtual, interactuar con las videoconferencias, foros, desarrollo de tareas, implementación de prácticas virtuales y simuladores ambientales, con el mensajero y por supuesto podrán visualizar el avance que tienen en cada una de sus actividades y sus calificaciones. Como parte de este equipo de trabajo, nos encontramos Marcela Villar Rodríguez, que me podrán encontrar en marcela.villar.nube.unadmexico.mx y también con nuestra asesora metodológica Viridiana Romero Miranda. Gracias por incorporarse con nosotros, los esperamos con ansias y pues somos Orgullo y Corazón CUNADEM.